Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo análisis de materiales de arte. En esta ocasión tengo este set de la marca Dot Tip, como podéis ver, ya he hecho en el canal reviews y análisis de esta marca, de los Dot Tip. Esta es una versión, esta es una caja, de 40 rotuladores, de 40 marcadores de alcohol. Como veis, muy bueno, la paleta comática que tiene es muy completa, viene en bastantes tonos piel, desde más oscurito a más claro. Así que va a ser un buen análisis, va a ser una buena caja de rotuladores de alcohol, de marcadores de alcohol. Quería dar las gracias a la marca Dot Tip por confiar en mi canal, por confiar en mi, para hacer una exposición de sus productos, para probarlos y testearlos. Por cierto, quedaros hasta el final del vídeo porque habrán regalos hechos por la marca Dot Tip. Si compráis este set de rotuladores, tendréis de regalo un set de 12 delineadores, marcadores finos para hacer vuestro lineart, vuestro entintado. Luego os explico cómo funciona la promoción, así que os invito a que os quedéis a este vídeo. Vamos a estar analizándolos en profundidad, vamos a estar testeándolos, qué tal funcionan, cómo fusionan, porque la peculiaridad de este set de 40 unidades es que son de punta de pincel. Los anteriores que están aquí atrás, como podéis ver, a ver si lo enfoco, estos de aquí son otra caja que me envió la marca de punta normal, punta fina. Y estos son de punta de pincel, como veis, la punta es de pincel y, bueno, son geniales para trabajar con ellos. Así que vamos a por ello, vamos a por el vídeo, vamos a ver qué tal están y vamos a ver si os convencen y os gustan tanto como a mí. A por ello. Bueno, antes de ponernos a dibujar, vamos a ver un poquito cómo viene presentado esta caja de Doctip. Como veis, tenemos la paleta encima, es un cartoncito que viene en blanco y simplemente tenéis que coger los rotuladores y ir pintando encima. Así que está bastante bien, es como la otra caja que os enseñé más grande de los Doctip de punta fina. Así que, en ese sentido, Doctip para mí es la mejor marca porque nos permite tener una paleta de colores que es súper importante a la hora de poder tener organizados y ordenados bien nuestros rotuladores. Otra cosa que me gusta es que podemos ponerlo así de manera caída o de manera, en vez de vertical, así, pues los pongo siempre así, de manera horizontal. Esto nos permite que no se seque ninguna punta porque la tinta quedará en esta posición y estará distribuido tanto en una punta como en otra. Esto es muy importante a la hora de hacer que los rotuladores tengan una vida más larga y no se gasten tanto. Es mejor tener, bueno, más que se gasten, que no se sequen. Así que es muy buena presentación, muy buen packaging, muy buena forma de ponerlos y luego si os los queréis llevar, pues simplemente podéis cerrarlos. Como veis, los cerráis y tiene una bonita asa, una práctica asa con la que os lo podéis llevar a cualquier lado. Así que, como os dije en mi otro anterior análisis y review de esta marca, a nivel de packaging es de lo mejor que hay y la calidad de los mismos, de estos rotuladores, también es muy buena. A ver que esto se cae. Voy a enseñároslo, voy a enseñároslo bien desde un plano, desde arriba. Ahora, el otro lado es de forma triangular, como veis, y tiene una punta de pincel que va genial. La verdad es que esta punta es muy buena, de muy buena calidad, como veis, muy fina y tiene una punta biselada por el otro lado. Bueno, esto es como en todos los marcadores de alcohol, como en todos los rotuladores. Así que, bueno, está muy bien trabajado, es bastante ergonómico y la verdad es que cierra bien, no hay ningún problema de que se seque por el tema del capuchón, que esté mal cerrado o bien cerrado. Así que, muy bien. Así que lo que vamos a hacer es coger este, en vez de hacer un dibujo, pues, o hacer degradados como siempre hago, vamos a coger directamente este block de dibujo, en el que ya hay láminas ya dibujadas, hay ilustraciones, y vamos a utilizar esta, por ejemplo, de Atenea, para colorearla. Vamos a darle todo el color y vamos a utilizar toda la paleta cromática que nos viene en el set de 40. Así que vamos a por ello. Bueno, pues ya estamos aquí utilizando los rotuladores y la verdad es que tengo que deciros que lo he hecho en un papel malo, porque este block de dibujo, este block de ilustraciones es un papel muy malo, no tienen ni mucho menos la calidad necesaria para que se trabajen con marcadores de alcohol. Pero aún así, los rotuladores, los marcadores de alcohol, Doctip, de punta de pincel, se han comportado genial. Como veis, se pueden hacer degradados, no sueltan una tinta excesiva. Esto es una cosa que le pasa mucho a los marcadores de alcohol, que son muy baratos, que suelen soltar demasiada tinta. No como los Copic, por ejemplo, que no sueltan tanta tinta. Sin embargo, los Doctip, pues la verdad es que no sueltan tanta tinta, sueltan poquito a poco, con lo cual, muy bien, han funcionado muy bien en este papel. Y no son tonos muy intensos, que eso también está muy bien, porque nos permite trabajar desde tonos más pastel y de tonos más claritos, e ir subiendo la intensidad poco a poco, como veis que estoy haciendo, hasta llegar a tonos más oscuros. He podido hacer el efecto dorado de la armadura, he podido hacer ciertos degradados en la piel, así que, como veis, son unos rotuladores que son maravillosos. Deciros también que os quedéis hasta el final del vídeo, que ahora os explicaré cómo conseguir una promoción especial, en el que os van a regalar unos rotuladores delineadores, junto con este pack de 40, si los compráis en la página web oficial de Doctip, que, por cierto, tenéis en la descripción del vídeo de este vídeo. En la caja de la descripción de este vídeo podréis ver los enlaces a la web de Doctip. Así que, mi conclusión sobre estos rotuladores, sobre todo sobre este set de 40 de punta de pincel, es que es genial, funciona maravillosamente, no sueltan mucha tinta, con lo cual son adecuados para casi toda página, cualquier página, así que os lo recomiendo comprar totalmente. Traeré muchos más vídeos con ellos y ya veréis cómo será muy interesante. De momento, ya tenemos este dibujo acabado, así que voy a explicaros cómo conseguir vuestra promoción y cómo comprarlos. Bueno, a los que habéis llegado hasta aquí, estados atentos a lo que os voy a decir ahora. Si vais a la web de Doctip y compráis esta caja set de 40 rotuladores de alcohol, marcadores de alcohol, os van a regalar un set de 12 delineadores. Tenéis que comprarlos igualmente, seleccionad los delineadores, os los voy a estar enseñando ahora en un pantallazo. Voy a hacer unas imágenes para que veáis cómo se hace. Primero compráis los rotuladores y luego compráis los delineadores. Y una vez vayáis a pagar, tenéis que introducir, donde pone código promocional, donde pone si tenéis una promoción, si tenéis algo así, pues tenéis que poner la palabra Sergio. Si ponéis la palabra Sergio, automáticamente no se os cobrará los delineadores. Entonces tendréis los delineadores gratis por haber comprado a través de esa promoción que os estoy diciendo yo. Sergio, tenéis que poner Sergio y lo tendréis. Bueno, también deciros que en un próximo vídeo voy a estar analizando estos dos blogs que también me han enviado, que son maravillosos, que son súper buenos, porque uno es de 300 gramos la hoja y otro es de 100 gramos, pero es especial para rotuladores. Así que no os digo más, esperados a un próximo vídeo, porque os aseguro que este papel puede desbancar al Stratmore, al Bristol Stratmore o a otros como los Copic, el papel que tiene Copic, para marcadores de alcohol. Así que muy atentos que es un papel muy bueno para utilizar con marcadores de alcohol, ya bien sea con la marca de un tipo o con cualquier otra marca que tengáis de marcadores de alcohol. Así que nada, artistas, me despido de vosotros, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya sido de utilidad a la hora de elegir una vez más un material de arte para vuestros dibujos y vuestras obras de arte y nos vemos en un próximo, en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!